Voy a arriesgar el pellejo y me voy a registrar, a ver qué pasa. ¿Cómo dijiste? Ok. A ver, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo mi banca de BUA. Me sale mi tarjeta, mi número de... Me sale mi tarjeta, mi número de vencimiento, mi CVB, y me dice apagar tarjeta. No está apagada, está prendida. Porque te dije que ya compré unos mangas. Compia los datos de la tarjeta que te aparecen ahí. Ya los... Soy experto en comprar línea. Tengo muchas suscripciones. Xvideos, Netflix, manga. Ajá. Ok. Ahora, copia los 16 dígitos de la tarjeta. Ajá. Los demás datos. Recuerda que la fecha de vencimiento son dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el mes. Para el año, claro. Ya lo puse. Y el CVB dura cinco minutos. Correcto. Ya lo puse. Ahí te dice ven. Sí. Empieza un cronómetro así, vueltita. Ya le puse depositar. Me manda a una banca de BBVA y no me deja hacer la transacción. No, pero es que eso no te manda porque si quieres decir mentiras. No te estoy diciendo mentiras porque yo aquí tengo el dinero y aquí tengo todo. Dame otra forma para depositar. Oye, puedo cambiar la meta. Por ejemplo, de que si ya no quiero el Bugatti y eso que decías de las muchachas. Estaría padre. A ver, mira. Vamos a hacer algo, Luis. Ya no lo vamos a hacer por la tarjeta. Vamos a dejarnos de juegos, ¿sí? Y ahora... Pero no estoy jugando. Por una transferencia. ¿De acuerdo? Ah, transferencia. Eso es más fácil. Transferencia, Luis. Eso es más fácil. Ok. A ver, fíjate. Están a punto de robarme mi dinero. Ahí. Ahí. Dale click en donde dice transferir. Entonces me salgo de Warren Bowie. No, no te salgas. Ah. Transferir. Transferir. De Warren Bowie, dale click en transferir. Transferir. Pásame la cuenta. ¿Y qué estás viendo? Pues estoy esperando la cuenta para transferir clave bancaria o transacción. Ok. Vamos a escribir la cuenta clave, ¿vale? Cuenta clave. Ok. 6, 4. Espérame, espérame, espérame. 6, 4. 6, 1. 6, 1. 80, 26. 80, 26. 0, 9, 0, 3. 0, 9, 0, 3. Ok. Ok. 6, 7. 6, 7. 7, 3. 20. 7, 3. 7, 3. A ver, repítemela. 6, 4, 6, 1, 8, 0, 2, 6, 0, 9, 0, 3, 6, 7, 2, 0, 7, 3. Ok. Dale buscar. Ah, buscar. Y dime que te aparece. Espera, está un poco lento mi celular. Ok. Un nombre y un apellido mío. Ok. Este. ¿Y tuyo? Sí, ya. Ok. ¿Hay el alias? Alias. Fueron le inversión. Inversión. Inversión va con B, V. Con B. Con B. De vaca, de vida. Con B de vaca. Ah, inversión. De vida. De vida. De vagina. ¿Ya? Ahora. Te va a pedir la cantidad. ¿Cuánto le pongo? Ok. Ahí escribe 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 4,500. 3,500. 7,500. Punto. 24. 24. ¿Por qué tan exacto? A ver. Bueno, aquí debe de ser. Exacto. Repítame la cantidad. Ah, 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. No. 24. 1,500. 24. 24. 1,500. 257. 24. A ver. Te repito. ¿Vale? A ver. Tiene atención. Sí. 3,500. 77. Punto. Dos. Cuatro. Ok. A ver. Repítemelo. 3,500. 37. Punto 24. Ok. Exactamente. Dale click en continuar. Continuar. Ya. Ahora. Te va a pedir. Concepto. Concepto es referencia. 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 Sí. Exacto. Y en concepto vale cero. Cero. Ok. Y en referencia, eliminatelo. Eliminatelo. Aquí déjalo. Aquí déjalo en referencia. Ah, ok. Y tú vas a colaborar inmediato que me llegue el dinero. Exacto. Ah, ok. Exacto. Ok. Dale click en continuar. Eh, dale click en continuar. Y ahí es donde te roban tu dinero, amigos. Cuidado, Fraude. Basta continuar con tu token. Continuar. Vas a autorizar la transferencia. Ya. Actualizada. Actualizada. Listo. Se fue el dinero. Ok. ¿Qué te apareció? Ya. ¿Qué te aparece? El comprobante. ¿Te lo envió? A ver, tómale una captura de pantalla. Screenshot. Ah, y así es cuando me colgaron. Y ya. Así se estafan a la gente. Se estafan a la gente, muchachones. No caigan. Estoy a punto de cotorrearla, pero ya no me dio chance. No caigan. No caigan. No caigan. No caigan. No caigan. No caigan. No caigan.